Amigos, otra fiesta de Maya y nos encontramos con parte del elenco de la nueva serie original de VIX Plus, Las Plotarys 1926. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Bien, súper contento de estar aquí con ustedes y conversar sobre esta serie, que hay mucha emoción. Ya mucha gente ya la ha empezado a ver y todo, está genial. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con todo? ¿La gente cómo la está disfrutando? Pues muy emocionados, muy honrados, muy honradas de estar contando esta serie que a la gente le esté gustando. Por eso, estuvimos ahora unos días en México y estamos muy contentas de la respuesta que hemos tenido. Me imagino que antes que salgas, siempre que te salga la expectativa de ver los comentarios y toda la cosa, ¿o cómo le hacen así? Ya una vez que se estrena y todo. Yo particularmente no veo nada y no funciono como con esta cosa de que guste o que... Cuando estoy trabajando, porque entonces sería nefasto el resultado. O sea, si yo estoy trabajando pensando en un resultado al que quiero llegar, no por mí, sino como de lo que se reciba, fracaso, fracaso total. Pero sí, creo que ha tenido una acogida muy bonita y que sobre todo está haciendo un poco el cometido que veníamos a hacer, que es cuestionarnos un poco cómo está todo montado y cómo tenemos que empezar a desmontar un poco más todo. Para ustedes, siendo mujeres, les chocó un poco ver cómo eran las cosas antes y todo esto con la historia de por sí, ¿no? De querer tener un poquito más de poder y tener todas estas limitaciones. ¿Cómo fue para ustedes leer ese guión e interpretar todas estas escenas? Pues los guiones, la verdad, son buenísimos. Sí, del papel a filmarlo, como que caen en el cuerpo ciertas cosas, ¿no? O sea, a mí sí me enojaba. ¿Cómo puede ser posible que se les tratara así, que se les sexualizara así? Pero bueno, mucho de lo que filmamos sigue pasando actualmente también, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tampoco son sorpresa. Y por otro lado, me entró una admiración profunda por estas mujeres y un agradecimiento, porque entonces te hace sentido también la lucha que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Cuántas pelotarias conoces que en cuanto se casaron, sus maridos les prohibieron seguir jugando? El personaje es Alejandro, es el esposo de Chelo Barbosa, el personaje de Zuria. Y es un desencadenante justamente de todo este planteo general del lugar que tenían, obtienen las mujeres en la sociedad. Entonces es el reflejo de ese hombre que no va a permitir que una mujer no cumpla el rol que se supone debería cumplir. El de ser madre, estar en la casa y esa puja y esa lucha entre la independencia que Chelo cree que merece y la que Alejandro considera que no. En el caso de Hidoya, es la campeona del País Vasco y es una mujer muy fuerte. Yo cuando lo leí fue lo que más me impactó, pero muy fuerte y muy segura de sí misma, de lo que se merece ella y sus compañeras y de lo que no está dispuesta para nada a tolerar. Y Chelo, Chelo. Chelo es una mujer muy dulce. Yo la veo muy luminosa, pero esa luz no puede terminar de salir porque, pues sí, está con un abusador, ¿no? Prácticamente. Entonces es una sobreviviente y creo que ella usa el deporte. Tiene una dualidad entre su vida profesional y su vida emocional. Y en el deporte pone todo lo que no puede poner acá, ¿no? Y por eso es campeona y por eso, porque toda la frustración, todo lo que realmente ama y lo que sí quiere lo pone en la pelota. Y en el tema de lo de la pelota baja y todo, me imagino que tuvieron que tener un fuerte entrenamiento. ¿Qué tan buenas son ahora jugando después de haber hecho tanto tiempo? ¿Cómo fue esto, esta preparación? Pues sí, estuvimos entrenando un rato, ya tenían una entrenadora, campeona también. Yo entrené con Rosa, campeona también. Y fue espectacular, la verdad es que irle agarrando y, pues como el deporte, mucha disciplina, muchas horas y sí se vuelve como adictivo. Además, creo que somos como, no nos gusta perder a ninguna. Y es un deporte muy bonito, o sea, tiene como una cosa de cooperación, que al final el deporte es competición también en su... Pero hay una cosa como de, aun con tu rival, quieres dar tu mejor versión, pero para que el rival se esfuerce a poner la suya, para mejorar la tuya. Entonces hay una cosa ahí como de crecer en conjunto, creo que es un poco el mensaje final de la serie, que también se ve reflejada en la cancha. Pero sí, vamos, a nosotras nos encantó. Bueno, nos somos federados y competimos mañana. Para ustedes, formando parte de esta serie, que tiene un mensaje muy increíble y que va a tocar a muchas personas, ¿qué mensaje quisiera a ustedes que les llegue a las personas que van a ver la serie? ¿Con qué después de verla? ¿Qué esperan ustedes que aprendan de esto? Para mí, un poco que se vaya un poco el miedo. El miedo de ser uno mismo y de reivindicar el sitio que nos merecemos, ¿sabes? Creo que eso sería como lo más maravilloso que pasara con esta serie, que se empatice con estas historias y que no haya miedo por decir con la voz alta lo que te corresponde y lo que es tuyo. A mí me gustaría que sí, funcionara como un espejo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para valorar lo que sí y reforzar lo que no y lo que falta. Somos Uria Vega. María de Natis. Viviana de la Serna. Y David Chocarro, los invitamos a que no se pierdan las pelotarias 1926 por VIX Plus. ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!